En este vídeo se muestra la serie de cajas fuertes Ignum de Arregui, resistentes al fuego y al impacto, y se describen sus principales características. Los puntos más llamativos de estas cajas son, primero, el espesor de su cuerpo y puerta con aislante calórico que garantiza la resistencia al fuego y al impacto, llegando a soportar temperaturas exteriores de hasta 1030 grados y superando impactos a más de 9 metros de altura. Segundo, la posibilidad de utilizar la caja con dos códigos secretos distintos. Tercero, su pantalla digital luminosa que facilita el uso de la caja mediante mensajes de ayuda. Cuarto, su sistema de registro de accesos que permite conocer la fecha y la hora de las últimas 14 aperturas. Quinto, su sistema de cierre. Al cerrar la puerta, los bulones giran automáticamente sin necesidad de utilizar la llave, excepto en el tamaño más pequeño que se cierra girando el pomo. Sexto, su alarma antirrobo que se activa al introducir tres códigos errones consecutivos o si la caja sufre un golpe o movimiento brusco. Séptimo, las soluciones que ofrece ante situaciones anómalas, como la toma de corriente externa si se terminan las pilas o la llave de emergencia en caso de olvido del código secreto. Las cajas Fuerte Signum están preparadas para su fijación por la base. La tornillería necesaria viene incluida. Las cajas se abren mediante la introducción de un código secreto de libre elección de entre 4 y 8 dígitos y mediante una manilla, excepto el tamaño más pequeño que se abre mediante pomo. El cambio del código secreto se realiza a través del teclado, siguiendo unos pasos muy sencillos indicados en las instrucciones que se adjuntan con la caja. Dispone además de un botón de Reset detrás de la puerta, útil en caso de olvido del código secreto que permite reiniciar la caja desde cero. La puerta se abre más de 180 grados, lo que facilita la incorporación de objetos y posibilita un mayor aprovechamiento del espacio interior. Las cajas Fuertes funcionan con 4 pilas de 1,5 voltios, preferentemente alcalinas. La serie Ignum se ofrece en 3 tamaños distintos. El tamaño más pequeño es adecuado para guardar documentos tamaño DIN A4, así como pequeños objetos. El tamaño intermedio es adecuado para guardar carpetas y objetos de tamaño medio. Dispone de una bandeja en la parte superior y un secreter interior con llave. El tamaño más grande es adecuado para guardar archivadores y un gran volumen de carpetas, así como objetos de gran tamaño. Dispone de una bandeja en la parte superior y un secreter interior con llave. Este tamaño supera los pesos mínimos exigidos por las aseguradoras. Las cajas disponen de dos volones laterales, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, excepto el tamaño más pequeño que dispone de un volón lateral. La puerta tiene un espesor de 42 milímetros y el cuerpo de 65 milímetros, excepto el tamaño más pequeño que dispone de una puerta de 37 milímetros y el cuerpo de 59 milímetros. Cada caja se identifica con un número único situado en la puerta, útil en caso de que sea necesario obtener una copia de las llaves. Las cajas disponen de una garantía de dos años. Arregui dispone de una completa red de servicios de asistencia técnica. Los datos de contacto se encuentran en la página web www.arregui.es.